Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Sara Rocha Medina para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a diseñar programas de atención incluyente y con perspectiva de género para el sector pesquero durante la veda del mero, suscrito por las diputadas María Esther Alonso Morales y Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, diputada presidenta, con su permiso. Me permito presentar a nombre de la diputada Esther Alonso Morales y de la diputada Dulce María Sauri Riancho una propuesta de punto de acuerdo para impulsar programas de pesca con perspectiva de género y proponer que se implemente un programa especial denominado Sembrando Vidas en el Mar. La pesquería del mero representa la columna vertebral de la actividad pesquera en el estado de Yucatán. Es el principal generador de economía. En 35 municipios, de los cuales 15 son localidades costeras y 10 de influencia pesquera, el mero es un recurso pesquero de gran importancia para nuestro país, que se extrae principalmente en la plataforma de la península de Yucatán. Se capta con fines de consumo local y de producción industrial. Ha sido de gran relevancia social, coadyuvante al desarrollo regional, a la economía familiar como fuente de trabajo de un número importante de personas del sector pesquero por varias décadas. Esta pesquería representa la única fuente de ingreso de muchas familias que dependen de la actividad pesquera. Durante la veda del mero, la restricción de captura de la especie deja inoperante a la mayoría de los pescadores de la flora ribereña y mayor paraliza su procesamiento de los centros de acopio y plantas industriales que se encuentran en la localidad de la costera de Yucatán, dejando sin empleo durante los meses febrero, marzo, a más de mil mujeres jefas de familia y sobre todo a los padres de familia pesqueros que dependen únicamente, única y exclusivamente de esta actividad para sostener a sus familias. Estas mujeres y hombres presentan serias condiciones de vulnerabilidad social, se encuentran en pobreza, en desigualdad, sobre todo salud precaria y muchas fueron víctimas de violencia en todas sus expresiones y con lo único que cuentan es con un trabajo para sacar adelante a sus hijos y que es la pesca. Puedo decir con seguridad que en el Partido Revolucionario Institucional, en esta legislatura de la paridad de género, estamos comprometidas con el empoderamiento de las jefas de familia, porque sabemos que si las mujeres progresan y se estabilizan económicamente, esto tiene repercusión positiva a todos los miembros y a todo el entorno que nos rodea. Apoyemos, les suplico este punto de acuerdo. Por todo lo anterior se propone, primero, exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a implementar un esquema de atención incluyente y con perspectiva de género para el sector pesquero durante la veda del mero, que otorga becas económicas de capacitación para fortalecimiento y los conocimientos y las habilidades de las mujeres y hombres productoras del mar. Segundo, exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que tome el ejemplo, ya que está de moda, programa Sembrando Vida, el cual tiene como objetivo contribuir al bienestar social de las y los sujetos agrarios en sus localidades rurales e impulsar su participación efectiva en el impulso rural integral. Desarrolle un programa denominado Sembrando Vida en el Mar. Se escucha muy bonito. Les pido que nos apoyen para que se implementen. Que tenga como objetivo promover la participación efectiva de los productores y productoras del mar en todas aquellas entidades sujetas a veda de especies marinas. Es cuanto, diputada presidenta, y les pido que nos ayuden para que estas familias no se queden en estos meses sin un solo recurso. Muchas gracias. Gracias, senadora Rocha.